Te pareces que bonito, wey ¡Vamos! Hola, Cloturritos del Jutcoop El día de hoy, chicas, vamos a hacer como si todos fuéramos chicas No parece, no tiene nada de malo, obviamente Yo me gusta poner mascarillas porque cuido el cuidado de mi piel Pero podemos hablar como chicas el día de hoy, wey, porque nos vamos a poner ¡Ay, ya llegó la mejor! Buenas noches, wey Buenas noches, wey Amiga ¡Valeo! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué es esto? Una mascarilla gay Bueno, para que vean, desde hace poquito me contactó por un... Bueno, después les cuento el contexto, vaya Me habló una marca que me sacó mucho de pedo que me haya hablado a mí Porque pues ya saben que tenemos nuestro correo de contacto, ¿no? La gente que hacemos contenido y llegan las marcas ¿Qué onda? Me gustaría colaborar contigo, ¿te puedo mandar algo? Y me contactó L'Oreal, wey Yo dije, a la verga, un champú No sé qué me van a mandar, wey Me dice, no, tenemos un producto para hombre que queremos sacar Dije, Simón, yo pensé que ya no me iban a mandar nada Y me mandaron un paquetito que subí video Si gustan ir a verlo, subí ahí un TikTok también Y me mandaron muchas cosas Entre ellas, un adaptador para mi celular Por eso el día de hoy voy a jugar en mobile Me mandaron un exfoliante y un hidratante Y uno para las ojeras gamers Porque obviamente sabemos que como gamer uno se desvela Ese te lo voy a regalar a ti, fíjate Y pues me mandaron estas mascarillas Entonces les dije, raza Y dice, fast action From five minutes Que viene en inglés Hidrata, da energía No sé qué manera te da energía, sinceramente Pero te da energía Dice, mascarilla de tejido Energizante O sea, viene como con un chorrito de Red Bull, wey O algo así Hidrata intensamente y te da energía, dice, wey Sí, wey, tiene taurina energizante, dice, wey Ah, sí, wey No, es que aparte, wey O sea, es una mascarilla facial de tejido diseñada solo para, wey Nuestra mascarilla ha sido diseñada con un tamaño XL Para adaptarse a la cara de hombre Tras cinco minutos de piel comienza a recuperarse La deshidratación y la fatiga, wey Pues están cansaditos, wey Con esto van a ponerse al tiro, wey Está baboso, wey Sí, pero pues es roomie, wey ¿A poco a las mujeres les gusta como ese? Ay, ya se me rompió No, mames, cabrón ¿Sí la rompiste? Sí, wey Ay, qué perroso, Mario Pero aquí está bien delgadita Yo tampoco puedo deshacerla, wey Ay, qué toscosa Mira, wey, pónmela, wey Como Y ahorita yo te la pongo a ti, wey A ver, agarra, wey Qué bien lisita, eh ¿Qué la ponen tan doblada, wey? Pinche paquetote Es donde venía envuelta, wey Yo creo que yo sí me la puedo poner solillo, eh Ahí va, banda, ahí va No, mames, yo sí soy una pistolota, eh Wey, soy una verga, wey Y se nota que sí me cuida Soy el rey misterio Escuchado Oye, no puedo reír muy racio porque se me desacomoda, wey Te parezco luchador, güey Te pareces que monito, güey A mí no se me pega por las barbas, güey No, güey ¿Qué hacen las mujeres cuando están así en estética, güey? Bueno, platican entre ellas y se siguen hablando así Digamos cuánto tiempo debe de ser Cinco minutos, güey Güey, yo parezco sacado en una pinche película de terror, güey, mal pero, güey Tú pareces como un simio, güey Y luego, güey, ¿qué me cuentan, güey? ¿Cómo les hayan sus días, chicas? Güey, sí, es cierto, güey Beso de tres ¿Cómo? Si se lavaron latín, nos teníamos que lavar la cara No, pues, ¿todas suena, no? No, pues, sí, güey ¿Sí? Sí, güey No, ya, no, siento que sí sirve Tú eres limpio, ¿no? Ah, no, sí, pues me acabo de bañar Yo sí me lavé la cara, pero en la mañana Pues en la mañana, güey Sigue siendo temprano Faltan dos, güey, faltan dos minutos, güey Siento que parezco un tigre, güey Así les haces a las barbas cuando las quiero llegar, güey Así les haces Sin pedos, güey, si le haces una broma así a alguien, güey, nosotros para espantarme Con esta madre se le espantan ¿Qué crees? Sí ¿Cuánto es la hora? ¿Cuánto cobras, güey? ¿Y qué servicios das? ¿No les empieza como a arder, güey? No, güey ¿O se siente muy fresca? ¿O nos sienten muy fresco? Yo siento una cara como que bien fresca, güey Ya como fresco, como casi casi... ¿Pana? Sí, muy fresco, mi pana Muy fresco, que te ves ¿Tú quién serías, güey? ¿Tú quién eres? Decías, yo soy ese, güey, sin son... Yo sí decía... Entonces, ¿quién eras? Abu Apu, güey Apu Apu, lo cancelaron, güey ¿No te acuerdas del video de los...? Ya, así nada más Pasamos cinco minutos, entonces... Güey No, pues no pasa nada, güey Carmen, Rafa Igual ahí se te queda pegada, güey Sí, me siento más guapo, güey Ya, güey, guarda la cara Es que es raro No, güey, no la pongas A ver No, güey Así me la traigo, güey Y una mascarilla, güey Bueno, muchachos Ya que están bien hidratados Podemos proceder a jugar videojuegos ¿Y me tengo que jugar la cara o algo? O sea, me dejo Pues miren, para hacerlo de primera vez Está raro, güey La verdad, me siento muy raro Como maquillaje, pero peor No, el maquillaje está peor, la verdad ¿Es blanco? Aquí no, como que se me quitaron dos tonos de sus manos, ¿no? Sí, mamá, sí, mamá No, la luz, güey No, mames ¡Oh! ¡Oh! ¡Dócale! ¡Dó, güey! ¡Dó, güey! ¡Dó, güey! ¡Dó, güey! ¡Soy un chico nuevo, banda! Bueno, ahorita, el día de hoy vamos a jugar Un juego mobile Invité aquí al Willy para jugar Vamos a estar jugando con un compita ¿A quién pasa Melide, bro? ¿Cómo le hago, güey? ¿Quedo caer donde cae gente, güey? Quiero que... Eso es todo, güey, güey, güey ¿Hasta acá son buenas ahorita? No, de verdad, creo que no El M4 es mejor Sí, esa cita es movida No, no, aquí, no No, no, aquí, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Le caigo a su compa, le caigo a su compa No, güey, ¿le diste? No, güey, ¿le diste? Pinche chochos, trae hard, güey Gente, gente No, no, no No, no, no Están abajo, están abajo Están abajo No, no No, no Cuatro Cuatro Buena, buena Nice Soy bien, mate, así lo espero Por favor Aguero Vamo Uy, que está bien fuerte, yo no No hay nombre Jajaja ¿Cómo vas a traer? ¿Cómo vas a guardar? ¿También es un trocer? ¿Qué te dice el punto de rojo? Vamos a ver No mames No mames No mames Soy un babo No me moví nada Ya se me rompió el control, güey Es hora de publicidad Compra juegos en G2A Donde puedes encontrar juegos con hasta el 90% de descuento Y además de todo esto utilizando el código de descuento a Kim Bueno, en una moto, güey Bajo otro para acá Están justamente en el drop Están justamente en el drop Están justamente en el drop Bajo otro, bajo otro ¿Qué? No lo ves que, güey Me cansé, me cansé a pelar, me cansé a pelar Me cansé a pelar Se pone interesante este pedo, eh Aquí salen una de roma Tindadajo Tindadajo ¿Con quién caigo, güey? Tengo pelando, gente Aguas aquí, por ahí Toda la gente que son No mames Es un chingo de gente, güey No mames No, la cagué, güey Es medio donde estaba todo No mames, güey Me queda uno, güey Mira Lo eché, me lo eché No, no, no Vi un muerto, güey No, de atrás, güey De ahí arriba Sí, eres un blanco, güey Sí, eres un blanco, güey Sí, eres un blanco, güey Vamos ahí, arriba ¡Shit, güey! Ya es que murieron todos, güey Tiene patinete igual que tú, güey Sí, güey, pero Se va a cerrar con ellos ¡Uy! ¡Nos cazaron, viejo! Vengan a mi No hay Ahí No hay Les No hay O !